Hola y muy buenas a todos, os habla un chico con suerte, aquí estamos en Eternal Card Game, un juego que está bastante de moda últimamente y en el que bueno, llevo un tiempo jugando, no me va mal las cosas, tampoco me van especialmente bien, pero resulta que he ido acumulando, acumulando, acumulando como el que no quiere la cosa y tengo aquí 138 sobres, 4365 de piedra génesis o de pirogénesis o de como lo queráis llamar, más otros 1600 para romper tengo unos cuantos mazos creados, tengo una pequeña base desde la que trabajar y desde la que empezar a hacer una especie de canal o de programa sobre este juego entonces, la idea sobre este vídeo en concreto es abrir los 138 sobres y analizar un poco así por encima las cartas que me van saliendo mi idea fundamental, los dos mazos que tengo como pensado hacerme, así como mazo potente, es un mazo de venganzas con la dinámica que tienen las cartas que llevan venganza, básicamente con Macto y bueno, todas las demás pero Macto es como la más famosa, la más emblemática y un mazo nuevo de inauditos, que esos todos me saldrán en estas 89 sobres porque los que seguís este juego, bueno pues sabré que los inauditos son nuevos de la última expansión que ha aparecido entonces, no me quiero liar mucho más, los que estáis aquí es porque sabéis de que va este juego y los que no, es un juego de cartas, estilo como el de Hearthstone, pero gratuito todo es mucho más rápido, todo es mucho más dinámico, las partidas son más cortas y en general, para mi gusto, este juego se come con patatas a Hearthstone, pero bueno cosas aparte, opiniones aparte, vayamos abramos sobres, empezamos con una azul a todo esto voy a poner un contador de legendarias ahí, arriba a la izquierda, a ver que aparezca vale, ya tenemos ahí nuestro contador de legendarias por cada legendaria que aparezca, la iremos sumando vamos a ver, tenemos esta carta que ya la tengo, azul tengo ya las cuatro copias, tengo un mazo que es de vuelo prácticamente aquí siguen saliendo más cartas, ninguna tiene la dinámica de exactamente, bueno, un mandato hostil, siempre viene bien tener uno, aunque creo que también tengo ya todas las copias como digo, siempre viene bien visualizar un poco, a ver si salen cartas que tengan venganza que es uno de los que tengo pensado hacerme una piro guerrera aquí son cartas clásicas ya lo sabemos entonces sigue sin haber nadie con venganza creo que de hecho las venganzas se empezaron a hacer en el verde así que esto es una reliquia, puedes gastar dos de poder para aturdir una unidad una vez por turno no está nada mal una buena reliquia a mi me gusta como veis todo me va dando piedra génesis que es para crear cartas prácticamente uh, el cornosodio predador, me encanta esta carta además que en cada sobre hay muchas cartitas y siempre hay alguna que es azul o naranja, que bueno, sería legendaria el pacificador cívico me encanta este hombre me gusta mucho porque lo he llegado a tener doscientos y pico, doscientos y pico y da gusto aunque bueno, ya sabemos que eso es un caso muy casual o sea, es un caso muy casual es un caso como muy concreto, muy difícil que se te dé más cero, más cinco más uno por cada unidad en el vacío mmm, que bonita esta reliquia, ¿no? me gusta, me gusta esta reliquia hay muchas cartas todavía que no conozco y me voy a emocionar al verlas, o sea no me lo tengáis en cuenta la barra de adivinación más tres, más tres es un arma que al invocarla pone en juego las unidades de las cuatro primeras cartas de tu mazo que compartan una habilidad con la unidad portadora uh, esto puede tener combos huepos huepos, ¿no? combos guapos, muy guapos con la carta esta que va adquiriendo habilidades pero bueno, son las cuatro primeras cartas y tampoco son demasiadas un altar de azufre puede sacrificar una unidad cada turno para efigir dos daños al avatar enemigo pues con grenadine si tal tampoco viene mal muy bonito continuamos invocar, togatar, se vuelve oh, me encanta esta reliquia la quiero mazo rúnico áureo quería las cuatro copias me encanta que ya me haya tocado una porque de verdad es una carta que quiero muchísimo el chakra me encanta el chakra y las didámicas que tiene con revancha o sea me encanta es como una venganza en un arma está perfecto continuemos bueno, si esta reliquia está guay interesante no es de mi estilo pero ahí está si tienes varias puestas es interesante otro mazo rúnico áureo muchas gracias vida muchísimas gracias es que este mazo me parece buenísimo una de las mejores armas pero simplemente porque te da invulnerabilidad un turno o sea es como cargarte una unidad gratis a una artesana hurracana bueno ya hemos terminado con los mazos clásicos ahora vamos a los de la primera expansión presagios del pasado vamos a ver si comienzan a salir alguna que otra legendaria que todavía no ha aparecido ninguna legendaria o sea es increíble ah mira Torgoth Torgoth vale 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 aquí sigue sin haber nadie con venganza mira si aquí tenemos uno de venganza por fin ya nos empiezan a salir venganzas vale continuamos nadie que tenga venganza bueno me encanta como se abre este sobre es como super agresivo vamos a ver esta elónica ha ido de verdad es una de las cartas que más me gusta porque tío es que por un maná le empiezas a quitar unidades al vacío y más de una legendaria he quitado y se han rendido directamente he puesto dos Oni le he quitado dos legendarias se han rendido fuera en plan de ya mi estrategia se ha ido a tomar por culo oh me encanta yo es que soy muy fan de las unidades que vuelan muy fan bueno de momento seguimos sin ninguna legendaria solamente una carta que ha tenido venganza el jinete de la segura ya tengo las cuatro copias pero muy buena allá vamos seguimos sin ninguna que tenga venganza forja del taller es una reliquia con traslado que trasladas cartas encima del mazo a trasladar cartas encima del mazo cuesta dos menos o sea para mazos de traslado está muy interesante muy 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 interesante esta reliquia pero yo no tengo la idea de hacerme un mazo con traslado de momento mira venganza otorga más uno de ataque amigo y ataque imparable a una de tus unidades este turn tiene venganza un hechizo con venganza un hechizo con venganza o sea ni siquiera sabía que los hechizos podían tener venganza me gusta y aquí que tenemos un forastero un stranger estuve pensando seriamente hacerme un mazo con forasteros pero al final me decidí por los inauditos porque bueno es la dinámica nueva y me gusta me gusta mucho eso de que se haga de noche tal igual vamos a ver silenciar vale no hay nada por aquí nada por allá hallazgo olvidado continuamos ese sí que tiene venganza además tiene drenaje hace daño al enemigo esta es una de las cartas que me parece básica para ese mazo porque lo pones hace dos de daño tú te robas dos de daño si le pegan cualquier cosa sigues robando daño encima tiene venganza no sé la verdad es que me gusta bastante me gusta bastante esa carta y aquí tenemos una con energía vital bueno no es una sectaria no es lo que yo estaba pensando de momento quiero cartas con venganza hombre a ver si me sale el legendario es macto que solamente tengo una mira venganza otorga más 5,5 una de tus unidades este turno increíble me encanta buenísima vuelo y venganza aquí hay una valquiria 3,3 con vuelo y venganza buenísima me encanta me encanta otro con venganza un 1,1 una cucoracha el tic tac con esta había un combo por ahí interesante que era un coñazo incluye a velina cada dinosaurio en tu mano una exploradora de dinosaurio jurás muy bien ya no sé cuántos sobres he abierto pero todavía no tengo ni una sola legendaria chicos la suerte no está de mi parte hoy vamos a ver una de argentia incondicional tiene venganza también tiene vuelo pero es un 1,1 cuesta 2 está bien está bien porque tiene venganza lección del maestro 2 verdes 2 azules no conozco esta carta robo una carta por catabilidad de batalla del estudiante uuuh para un mazo de dinámica de mentores no está mal vale drenaje exploración invocar tu verdad tienes 6 de vida valencia vital otorga venganza a una de tus unidades oye pues no está mal pues no está mal porque esta carta puedo meter cualquier mierda gorda fuerte que no tenga venganza y se la doy anillo de granito y un forastero y un tío con energía vital yo no soy muy jugador de mazos amarillos ya veréis mira otro a la gente incondicional que más hay que otorga venganza a una de tus unidades muchas gracias a ver es normal y me la puedo craftear fácil pero nunca está mal que te la den esta también otra copia más letal invocar al enemigo debe escartar una reliquia de su elección de su mano uuuh pues al que vaya con dinámica de reliquia le jodes la vida ee si 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 que suenen las campanas señores y señores venimos con la primera legendaria del pack ya era hora puño de roland un arma más 7 más 7 que silencia a todas las valquirias enemigas cuando lo invocas a ver que silencie exclusivamente las valquirias no me parece lo mejor del mundo ya podría ser que lo silenciara todo pero eso estaría muy roto es cierto que si alguien te juega con un mazo de valquirias las puteas a todas aun así no me parece malo porque es un arma más 7 más 7 osea es una puta barbaridad la parte mala es que cuesta 6 pero más 7 más 7 tío más 7 más 7 osea que más te hace falta vamos a ver nada por aquí que tenga venganza y la campana del torbellino que puedes gastar 2 de poder para aumentar en 1 el daño del siguiente hechizo de tu mazo una vez por tono uuuh este es muy guapo para un mazo así de magia con hechizos y a saco continuamos con la suerte no hay por aquí nada que tenga no y continuamos con nuestra suerte 10 inflige 10 de daño y se salta a la ejida continuamos para bingo este tiene exploración excluida invoca traslado centinela estudiante energía vital vuelo traslado bueno no hay por aquí nada que tenga venganza me encanta yo tengo un mazo con yetis y es muy divertido pero es azul y negro no es rojo así que ese yeti estaría descartado de momento me encanta el oni siempre lo diré y por aquí parece que no tengo más nada mira uno con venganza y vuelo o sea es que es la combinación que más me gusta vuelo y venganza el lumen guía ese mazo amarillo que nunca jamás utilizaré bueno a ver alguno quizá use pero no lo veo yo muy claro más dos más dos sin habilidades otorga más dos de tus unidades por aquí no veo nada que tenga así venganza traslado los forsteros tienen traslado égida égida el cerdico la exploración invocar la turda de una unidad enemiga más tres más dos y encima turde me gusta hay like los verdes tienen unas pedazos de arma tío increíbles no hay nada con venganza y otro forastero me estoy volviendo a replantear hacerme el mazo de forasteros porque me están saliendo con un montón quizá me lo haga también me haré inaudito inaudito venganza estoy ahí entre esos dos no sé cuál me haré primero y cuando tenga los dos hechos si el de forastero no es muy caro para la saca invocar obtienes una égida no está mal este pero no hay nada con venganza sí un hechizo con venganza y un chamán bueno pues un chamán tampoco otra con venganza y vuelo y vale vemos que hay por aquí una elección del maestro ya la hemos visto antes invocar vuelo nada 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 de nada por aquí hola invocar las unidades con vuelo obtienes menos uno menos uno por cada una de tus unidades cuando se destruye una unidad enemiga tu avatar obtiene uno de vida y babosa escupebabas recibe más uno más uno esto es súper interesante me gusta esa carta ya alguna vez me la han jugado y siempre me ha molado esa carta vamos a ver nada por aquí nada por allá y otro forastero el forastero el mazo de forastero va a caer y no nos llega ninguna puta legendaria seguimos con el contador en uno robo un forastero de acción de tu mazo me encanta esta carta es o sea es canon es necesaria de estas cuatro copias para el mazo de vamos a ver no veo nada que tenga por aquí venganza continuamos para bingo la reliquia de los hechizos vale muy bien invocar supremacía nada por aquí que tenga continuamos a ver cuantas legendarias más me salen ninguna una valquiria 3-3 cuando tienes otra valquiria no está mal no está mal no está mal porque hay una valquiria que tenía venganza entonces si pongo esa valquiria esta me obtiene más 3-3 y le pone y le meto la carta esa que le daba venganza a una unidad ojo que puede ser interesante vale no veo nada interesante esto es un explorador ah este es el torgoff claro me cae bien torgoff un buen chaval vamos a ver aquí continuamos mira una venganza por aquí venganza invocar puedes otorgar más 2 más 2 a otra unidad este turno y encima tiene venganza no sé no está mal 4 me parece un coste un poquito alto pero no está mal y sí señor la reunión de forasteros sí, sí, sí vamos señores segunda legendaria por fin que se están resistiendo ahí a salir me cago en la puta y sí señor es el inquisidor de Macto fuegos artificiales vamos sí señor qué alegría carburoto y ahí va y otra legendaria dos legendarias seguidas oh yeah madrefaka vamos a ver qué es es un aviva llamas al comienzo de tu turno ponen juego un inferno es una reliquia vale pues a ver está muy guapa es una dinámica diferente la que estoy buscando pero bueno es otra legendaria chicos ya ponemos el contador en 3 legendarias y venimos con las 89 saco los 89 sobres de la carretera del anochecer a partir de aquí todos los inauditos me interesan porque no sé qué mazo voy a hacerme así que vamos a ver comencemos qué guay se abre también sí señor inaudito último recurso gasta 5 para otorgar más 1 más 1 y drenaje a una de tus unidades está interesante qué más temas por aquí hay otro inaudito no hay más inaudito otro inaudito comando inaudito vuelo y drenaje cuando tus unidades con 2 o más habilidades de batalla atacan obtiene más 1 más 1 este turno qué guay reliquia maldita está guay las reliquias malditas también hay un mazo interesante por lo visto no hay ningún inaudito y aquí 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 es una carta de poder excluida y obtienes exploración vale muy bien pistoleros hay un montón de pistoleros me gusta que se llame pistoleros está guay está guay y un explorador vale una pina atrevida pues si es muy atrevida valquiria hechiza hechiza dinosaurio pistolero rilke rilke maldita no hay ningún inaudito guerrero serpiente vuelo invocación una pina madre madre mía esta es interesante para mi mazo de vuelo es muy guapa es muy guapa me gusta me gusta un montón y comenzamos con las primeras legendarias si señor si señor que alegría que alboroto otro perrito piloto vamos a ver por aquí no hay inauditos aquí hay un inaudito es un explorador bosque oh que guapa es la carta chaval o sea me me puto encanta esta carta invocación el explorador bosque profundo tiene más dos más dos por cada una de tus unidades con dos o más habilidades de batalla joder esto o sea aquí hay un combo aquí hay un combo y cuando una unidad enemiga muere el enemigo es un mazo o sea esto es el robanombres me parece la puta caña me parece muy tocha y aquí continuamos abriendo sobres que me ha dado un aviso de que me había quedado sin espacio en el disco duro vale continuamos un inaudito 1-1 gasta 2 y agota instructor modesto para otorgarle más 1-1 a una de tus unidades con dos o más habilidades de batalla de nuevo las dos o más habilidades de batalla y aquí tenemos un explorador que invocación hace crepúsculo y puedes agotarla durante la noche para hacer cosas o sea tienes que agotarla durante la noche bueno por aquí otro inaudito ya lo hemos visto la profesora de yoga un soldado vamos a darnos un poco de prisa que si no este vídeo se va a hacer infinito Bisma el anciano venerado cuando ponen gas en juego a otro inaudito Bisma obtiene una habilidad de batalla aleatoria revancha otorga las habilidades de batalla de Bisma a una aquí está el combo necesito cuatro Bismas vamos a ir comentando solamente esta un pistolero minotauro o sea eres un pasarrato chaval eres como un ornitopato de estos me entiende como un ornitorrin como un ornitopato perdón eso es de otro juego tus dinosauros reciben más uno más uno vale si no tengo dinosauros carta de poder vale vamos a darnos prisa y vamos a comentar solamente la carta principal digamos es un hechizo las unidades enemigas reciben menos uno de ataque por cada valquiria que tenga puedes gastar dos y agotarla para dar menos uno adicional a las unidades enemigas a ver está interesante este es el mismo soldado bueno los soldados ahora mismo no nos interesan vamos a por inauditos y por venganzas lector de maldiciones vuelo cuando lanzas una maldición inflige dos de daño al avatar enemigo y obtienes dos de vida interesante para un mazo con maldiciones claro uy que carta más guay oh jalatero con vuelo que guay y hay grenadines por ahí sueltos ataque rápido es un pistolero un mazo de pistolero también puede estar guay para cambiar un poco la dinámica y tal esto es una maldición de regresión al comienzo del turno de la unidad maldecida transformada en una unidad aleatoria que cueste uno menos cuando tenga coste cero destruyela oh que guay la va la va bajando poco a poco tiro certero de un pistolero elfo pistolero que guay me 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 y venimos con otra legendaria si señor ya hacía tiempo que no nos salía una y vamos a ver que legendaria será un soldado legendario cuando una de tus otras unidades muere obtén uno de escudo último recurso gasta 6 para doblar tu ataque y tu escudo o sea esto es por si tienes algún arma en plan tocha venimos es otro pistolero que están guay los pistoleros tienen mucho ataque tienen un coste alto tienen mucho ataque muchas habilidades y está guay tiro te lo tiene supremacía mientras tenga 18 de ataque o más o sea que coño me estás contando vamos a ver es un inodito es otro bisma si señor me encanta bisma por favor quiero las otras dos copias para no tener que hacérmelas las azules ya tienen un coste interesante rabia incontenida una maldición carburásito es un granadín otorga más uno de más granadín que tenga revancha coloco una bomba incendiada en el mazo de que guay me estoy pensando mucho el mazo de granadín y venimos con otra legendaria si señor allá vamos es un dinosaurio legendario o sea que puta mierda no lo quiero a ver coloso portamundos supremacía cuando coloso portamundos ataca pone en juego a una carta de poder aleatorio de tu mazo y después aumenta estabilidad en uno es que ni lo entiendo un sectario mago invocación crepúsculo cuando empieza tu turno en la noche ganas 4 de vida que guay vamos a ver rascador de petra estigma es un pícaro que guay me gusta el tema de pícaros y tal pero bueno es que me gusta todo si me está gustando todo una maldición invoca se hace crepúsculo y roba la unidad maldecida hasta que acabe la noche oh que guay que guay pero cuesta 7 es otra reliquia más 2 más 1 que resta 2 y esta me gustó esta está guay me gusta me gusta como armita y tal está guay muy bien continuamos y esto es un hechizo de imposición del toque de queda vale esto es lo de las valquirias que dicen que se acabó la fiesta y otra legendaria si señor y es un centinela 9-7 titán del gran horno hace las pizzas de 3 en 3 cuando pones en juego una reliquia inflige un daño igual a su coste a un enemigo al final de tu turno pone en juego la siguiente carta de tu mazo oye pues es interesante pero claro cuesta 8 y luego las cartas se mueren muy fácil pero tiene una buena habilidad a ver está interesante 4-6 eso otro pícaro bueno creo que es el mismo de antes un hechizo bombardeo de nieve inflige 2 de daño a un enemigo por cada yeti que tengas puedes gastar 2 y agotarlo para hacer 2 de daño a un enemigo adicional que guay me encantan los yetis tío o sea es que son super divertidos otra cartita azul será un bisma será un bisma y no es un bisma pero este me gustaba bastante nos quedan 44 sobres por abrir arena conmovedora un hechizo vale continuamos esto es una maldición para que un enemigo obtenga audacia una valquiria justiciadora por 3 1-1-1 invocación elige una carta de la mano del enemigo que cueste 4 o más y no pueden poner en juego cartas con ese nombre mientras tengas a valquiria justiciadora pues no sé reliquia oro e misteriosa poder máximo más 1 por cada uno de tus exploradores estos centenelas tienen resistencia y supremacía joder pues a ver está muy bien y por 3 de poder purga de la oscuridad inflige 4 de daño al avatar enemigo la noche se acaba si 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 otra más y este es un descendiente Eilin la madre del clan que tiene vuelo resistencia y al invocar silencia dos unidades enemigas como último recurso gasta 8 para tocar más 2 más 2 a Eilin e inflige 6 de daño a cada unidad enemiga sin habilidades de batalla y es un 6-7 por 7 de maná a ver está guay no sé exactamente si llegará al meta porque cuesta 7 pero no me parece mala bueno realmente con estas cartas que le van bajando el coste y tal puede estar interesante protector de tumbas muy bien pues genial un centinela cuando quieras centinelas me haré centinelas de momento me dan igual el inaudito el oportunista siniestro está que guay fuego interno pone en juego un infernus con 5-5 por cada grenadine que tengas puedes gastar 2 y agotarlo para poner en juego otro infernus que interesante que salgan infernus ahí de los grenadine revelación fantástica el crepúsculo que pone en juego todas las cartas de poder de tu mano excluidas y hace que salga de día en plan guas aparezco y chas soy la luz que ilumina tu camino hechizo estampida de dinosaurios y este que es mogli o el del juego este del de cuando éramos pequeño a un inaudito otro bisma si señor creo que ya es el tercer bisma y solamente me da falta el cuarto y toma aquí vamos a tener el cuarto bisma no no ha habido suerte vamos a ver esto es un catalizador de rubí que puedes gastar dos para agotar a una unidad enemiga una vez por turno tras el tercer uso sacrifica el catalizador de rubí para poner en juego un centeneta con 5-4 joder pues esta reliquia es muy guapa me gusta me gusta montón de chatarra tus grenadine tienen carga una vez por turno puedes gastar 5 de poder para poner un juego un grenadine 1-1 joder chaval 5 de poder para un grenadine 1-1 a ver está bien para el late game si te sobra maná pues lo gastas ahí pero lo interesante es que tus grenadine tienen carga eso si que es interesante de verdad lo otro me parece un extra y ya un dinosaurio que te escupe cosas un planeador de polva esto es un yeti que moni vamos a ver aquí otro invocación robo un emblema virtus del mazo si se usa con un pistolero roba dos en su oh que bonito no este arma para pistoleros claro como es un revolver pues es para pistoleros muy original eterna eres muy original un hechizo hace de día crepúsculo y otorga en ejecución a una de tus unidades si es un dinosaurio además obtienes más o menos unos otorga ejecución está bien recibe más dos más dos por cada una de tus otras unidades el pistolero minotauro pistola oculta oh pequeña dama invocar si se usa con un pistolero mata a una unidad enemiga con menor ataque que la unidad portadora los pistoleros me están gustando mucho mi abuelo drenaje repancha madre mía un hechizo destruye una unidad enemiga por cada inaudito que tengas puedes gastar dos y agotarlo para destruir una unidad enemiga adicción madre del amor hermoso que puta barbaridad es esta o sea amazing amazing impacto acelerado tus señores se tienen más uno más uno un segundo que voy a poner el calefactor que me estoy helando muy bien ya estoy de vuelta con el calefactorcito puesto este hechizo impacto acelerado ya lo hemos visto antes esta es la pistola que dije que restaba puntos y que la otra chica pues podía ser más útil porque le vas bajando el coste porque 7 la ailing creo que se llamaba a ver eternal me falta un bisma este no es un bisma legendaria otra más y es otra vez el mismo puto dinosaurio tío talismán de la tormenta que bonito el talismán hechizo de exploración cuando ataques con dos o más exploradores roba pregunta por el camino de tu vacío interesante hechizo de enfrentamiento mortal madre mía este hechizo es muy tocho la pistolita de nuevo me gusta me gusta me gusta mucho la dinámica de los pistoleros también un pistolero gasta 3 y agota para tocar más 3 y ataques rápidos a la otra unidad vale vamos sí señor cuánta legendaria y es un soldado resistencia ataques rápidos al principio al principio de cada turno intercambia el ataque y la vida del traidor de la guardia real bueno no sé si eso es bueno o es malo un sectario mago un sectario mago El Yeti de daño doble que crea las historias de viaje es muy mono. Un arma más 3 más 3 invocación inflige 3 de daño a un enemigo aleatorio y si se usa con un pistolero puedes elegir al enemigo. Está guay. Un arma más 1 más 1 por cada hechizo en tu vacío. El escupe arena. Causa común. Duda. Anulo el hechizo enemigo y lo devuelvo a su mano. Hola. A ver, por 1 tampoco le puedes pedir más de que lo devuelva a la mano, pero joder, está guapo. Un centinela. Bombardeo de nieve. Inflige 2 de daño a un enemigo. Revancha de estudio de una unidad enemiga. Qué guay, los Grenadine, tío. Me gustan los Grenadine. Un pistolero rebelde. Qué guay. Es de alpaca. Pregunta por el camino. Vale. Para exploradores. Es que me he conocido una carta de poder. Como que... Ay, mierda. Otro escupe arena. Porque como no tengo escupe arenas ya, pues... El lector de maldiciones. Que me gustó a mí. Qué guay esta carta, ¿no? Otro rebelde pistolero. Y... Saltando legendaria. No, no vamos a acabar con una legendaria. Esto es otra pistolita de estas que me han gustado bastante. Muy bien. Bueno, pues entonces ahí tenéis la cantidad de legendarias que me han salido. No sé si han sido 6 o 7. Pero bueno. Como al editar el vídeo sí lo iré contando, pues... Aparecerá. Y ahora voy a... Voy a empezar a pensar... ¿Qué me puedo hacer con 18.000? Bueno, me cierro todo lo que me sobra. Vamos a ir pensando que puedo hacer con 23.456 de piedra génesis. Más todas las cartas nuevas que tengo. Trabajaré en nuevos mazos. Durante esta tarde. Y ya iremos subiendo partidas, chicos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Sé que es largo. Pero bueno. Tenía que abrir muchísimos sobres. Son casi 140 sobres. Siento el clickbaited. ¡Ay! No me ha tocado ninguna legendaria. Preguntando. Pero hay que hacerlo. Es YouTube. Y muchísimas gracias. Espero que sigáis viéndome. Suscribíos al canal. Dadle a like. Dejadme un comentario. Todo eso ayuda en YouTube. Al feedback. Y a que se me posicione mejor el vídeo. Chicos, nos vemos en otro vídeo. Y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!